Ulo, ulo, ulo Cuando te fuiste de mi lado Fue mucho lo que lloré Y cuando vi que te alejabas de mi Fue mucho lo que lloré Juro que no entendí por qué Es que pasó tanto tiempo Y por qué no nos dimos cuenta Lo que estabamos perdiendo Y te vas, te vas Y yo me quedo solo Y te vas, te vas Tan lejos de mi Fuiste la mejor flor De mi jardín Te cuidaba todo el tiempo Te di todo mi corazón Juro que no me arrepiento Siento un inmenso dolor Al ver Tanto vacío Tanto vacío que dejaste Me quisiste Me quisiste Te quise también Sé que no vas a olvidarme Y te vas, te vas Y te vas, te vas Tan lejos de mi Hey Y te vas, te vas, te vas Qué difícil es tener que asumir Qué difícil es tener que asumir Qué difícil tener que terminar Si sabes Si sabes que vos me quieres Si sabes que me vas a extrañar Yo sé bien que te perdí Hey Por no saber escucharte Y por no saber entender Ahora te veo Ahora te veo alejarte Y te vas, te vas Y yo me quedo solo Y te vas, te vas Tan lejos de mi Hey Y te vas, te vas, tan lejos de mi Hey Hey Te vas, te vas Empieza Te vas Te vas Te vas Te vas Les Peña Plinka Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.